¡Hola! ¿Hablas español? ¡Hablas muy bien español! ¡Tú también! Ay, obviamente voy a hablar bien español Hola, ¿cómo te llamas? Me llamo Jimena ¿Jimena? Me llamo Jimeno ¿En serio? Sí, somos destino ¡Oh, my gosh! ¡No! Oye, Jimena, ¿te gusta plata, no? No mucho Pero, a ver ¿Qué? ¿A ver? Ya, espérame, espérame, ya voy a mostrar mi plata, ¿ya? Ok ¿Te gusta mi plátano? Está hermoso, precioso, primoroso ¿Qué tal tamaño? Muy bien de tamaño Suficiente, suficiente ¿Suficiente? ¿No te dolerá? Pues me va a tener mi panza cuando me lo ponga Yo creo que sí ¿Quieres probar plátano? Claro que sí En cambio de cosa ¿Te gustaría invitar mi plátano, pero no tengo cierre? No, qué mal Ah, ¿vamos a ver en mi casa mi gato? Vamos ¡Miau! A ver, entonces, ¿cuál es tu tipo de idea? ¿De sentimientos o de físico? A ver, primero de físico Me gustaría que estuviera alto Un 75 75 es alto Que tenga musculitos, no mucho Y que tenga cinco años mayor que yo ¿Cuántos años tienes tú? 20 ¡20! ¡Ah! Entonces, cinco, cinco ¿Cuántos cinco? Uno, dos, tres, cuatro, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, cinco Eso es cinco, ¿no? Yo tengo 33 Yo tengo cinco años más que tú Y yo por dentro, ¿cómo? Que sea feliz Feliz Te gusta bromear ¿A qué le gusta bromear? Bromear Ahora, ahora por ahí, por ahí es noche, ¿no? Sí Pero, ¿acaba de salir el sol? ¿Cómo? ¿O me has sonreído? ¡Ay, chibi! ¡Ay! De casualidad te pregunto ¿Tu mamá tiene una florería? No ¿No? ¿Entonces, por qué tú eres un flor? Porque yo me caí del cielo Tengo cuenta que bajas en mí, así, danzando, así, por el aire Y luego llegué ¿Dónde aprendiste español? En discoteca ¿Discoteca? Sí, para conquistar a la chica Ah, hija Y pero ellas no querían hablar Querían sexual, ¿sabes? Chicas me acercaron Con sus culos, ¿sabes? Foto, foto, claro Por eso practiqué español para hacer amor romántico, ¿sabes? Ah, mira Yo busqué por Google Palabras para ligar A ver Ojalá sepas dar respiración de boca a boca Porque al verte me he quedado sin aliento ¿Eso, eso funciona? No, de verdad no No, no, no funciona Pero, pero si haces un hombre guapo, ¿funciona? Ay, claro que sí ¿Por qué no funcionó? ¿Cuál es el problema? Tu cara Tú me matas muchas veces hoy Perdón No te puedo conquistar Porque yo tengo mi chica ¿Ah, en serio? ¿En serio? ¿No te crees? No, sí te creo, sí te creo, sí te creo Oye, pero sale lágrima Ay, perdón Quiero desimular Pero no puedo Sí, tú tendrás oportunidad Para otro Y otra vida, ¿ya? Porque la vida otra También voy a seguir con mi chica de nuevo Ay, qué bonito Oye, ¿tú tienes chico? No ¿Por qué no tienes chico? Tú eres tan bonita Porque después de la última relación que tuve, la verdad Ajá Me quise dar un tiempo para mí sola Tuvimos muchos problemas Muchos, muchos, muchos problemas Ah, muchos ¿Era muy pequeño? Sí Oye, ¿pequeño es problema? No, grande Ah, ¿grande es problema? Grandes problemas Tan doloroso para mí Pero como fue tan grande el problema Me molió el corazón Ay, qué envidio yo ¿Por qué? ¿Por qué me envidias? Porque soy pequeño Ay, ¿por qué me preguntas eso? Tú me matas dos veces Ay, no te pasas de ver esto Oye, oye, oye Entonces, pero ahora ¿Tienes ganas de salir de nuevo? No, la verdad ahorita no tengo Quiero enfocarme más ¿Quieres enfocarte más en tu mano? Universidad Ah, universidad Pero también en mi mano, ¿no? Oye, ¿eres una telatina? Porque todavía ni me he desvisto Y ya está temblando Y ahorita me da flojera Pensar en romance En novio Ah Yo me gusta ver Ver los chicos guapos Hermosos, preciosos Que Dios mandó a este mundo Mira Ay, pero ¿Tienes novia? Oye, entonces Pero por casualidad Te encuentras un chico ideal Pero tendrás posibilidad de salir, ¿no? Por supuesto Este 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 Entonces La mayoría salen coreanos O también en otros países No, te pasan Pues no hay hoteles No tienen novia No tienen vida social ¿Me estás diciendo eso? No, pues tú me estás diciendo Que tienes novia Pero yo estoy mostrando Mi plátano ahora Pero yo también He visto Solo una vez Una chica La verdad Y tuvo cara de No, no, no No, no Yo cara de No, no, no A ver No, no, no No saberes No saberes He dicho Hace como Un mes, creo Me encontré un niño Madre ¿Qué hace un niño aquí? ¿Qué me tiene tarea? No, su tarea era conquistar latina Oye, oye Yo estoy estudiando español ¿En serio? Sí, ayúdame Si mi español está bueno o no, ¿ya? Vale, vale A ver Había dos hermanas Muy buenas Dos hermanas Fueron al mercado Para comprar dos plátanos Pero de regreso Se dieron cuenta Que tenían tres plátanos Y uno dice al otro ¿Por qué tres? Solo necesitábamos dos Dos Bueno, uno para comer No te pases No, el otro Y dos personas estaba hablando Y uno dice al otro Ah, pucha Desde ayer tuve diarrea Lo intenté todo Pero No sé qué más hacer Oye Prueba plátano Y el uno Probó plátano Y funcionó Y funcionó Funcionó Ay, ¿a por ahí te imagino? Sí, sí, no Él dice El plátano funciona genial Y otro Ah, bien, bien Ya ves Pero cada vez Que quito el plátano La diarrea comienza de nuevo Ay, no Ay, chis ¿Has probado plátano? Sí, claro ¿Ah, sí? Pues el plátano Pues el pelé Pues el pelé No termina Hijo de tu madre ¿Qué hijo de tonta? Mi mamá Mi mamá es tonta Oye, entonces Mañana es sábado ¿Qué haces mañana? Pues mañana tengo que Hacer un proyecto ¿Proyecto de ¿Qué? Comer plátano No Última pregunta ¿Qué parte de México Tú vives? En la ciudad de México Entonces cuando me vaya Te escribo, ¿ya? Hazme guía Va, ya Te voy a pagar Con un plátano No, con cinco, ¿no? Sí, si se puede Pero tú tienes ya cinco Me da flojera La verdad Pero si tienes un amigo Que tenga Que todo el tema Que cuando quieras Ah, ya, bueno ¿Cuándo vas a dormir? Ya, creo que ya ¿Ya? Ah, ¿y cuándo vas a comer plátano? A lo mejor me voy a dar un licuado de plátano Oye, ¿tú vas a licuar? Claro que sí Ah, me duele Oye, no Ya, bueno Un gusto, Jimena, ¿ya? Ya Chao, un gusto Bye Oye, oye Deja de mover tus cinco plátanos Oye, no te decepciones Ya te digo en serio Que no soy plátano Sino que Plata No Hasta son Yo vi un son Que no soy plátano Que no soy plátano Que no soy plátano